Hipodromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Y la inauguraron primero Para que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comandó un cuacofino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Texas Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas Le fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas Para poner el cabresto Cuando estaban en las puertas Las cuatro treinta serían Y a cazar a las apuestas Los caballos se venían Parecía que volaba De lo veloz que corría Iba adelante el comando Con cabeza lo llevaba Con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta El careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora Para saber quién ganaba El que compuso el corrido No sabe rima ni verso Pero también fue testigo Del gran acontecimiento Donde perdiera el comando Con el mentado careto Hipodromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Y la inauguraron primero Para que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comando a un hueco fino De pura sangre De suave El comando a un ancestjas Los caballos De suave Los caballos